Esto es un poco de todo Él es Mike Crack y en este vídeo nos está mostrando cómo se hicieron los caramelos con su cara O bueno, la cara del perrito Mike Un toquecito de ácido Luego lo vamos a estirar y lo vamos a partir a la mitad para tener dos ojos exactamente iguales Tenemos los ojos, la boca y la lengua Y con eso lo tenemos todo Ahora toca poco a poco ir estirando el caramelo A un tubito más finito que sigue manteniendo mi cara Lo primero es que creo que el resultado ha sido espectacular Y lo segundo es que el sabor está muy pero que muy bueno Ojalá todos pudierais algún día probar uno de estos No entiendo cómo alguien puede lograr hacer esto El Stalker God y está intentando lanzar un avioncito de papel mientras vuela en su paramotor Y luego atraparlo antes de que aterrice ¡Gracias! 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 La cuarentena se está empezando a sentir algo así Estos extraños cepillos de dientes son hechos especiales a la medida para cada persona Y se supone que usándolos te puedes lavar los dientes en tan solo 6 segundos Esta animación muestra cómo han aumentado los casos de la enfermedad Que no puedo mencionar porque YouTube me penaliza desde el 20 de enero hasta el 1 de abril Y sí, yo sé que te lo han dicho mucho Pero quédate en casa y no salgas a menos que sea extremadamente necesario Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!